¿Sabes que el camino está lleno? Allá están todos los contactos, allá están los burros, allá ya cargados. ¿Qué me confía esa, mijo? La buena. Eso sí es de nosotros, pruébelo, a ver. Claro, o sea, la de nosotros. Espera, y verá. Déjeme, yo me hago una llamadita, carajo. Hágame el inmenso favor y me dice por qué, carajo, se está todo el cargamento aquí en mi finca. ¡Caulito! Reládate, hombre, culi, escupío. ¡Cálvate, relájate la tapa, te tengo el nuevo negocio, mijo! Bueno, pero me va a tener que contar, pero ya, tiene un plazo de 24 horas. ¡Escerdicio! Dígame, señor. Entonces vamos para la vica de Paulito, ¿listo? Listo. Ah, lista la camioneta, culi, escupido, dale, pues, mijo. ¡Mapi, yo quería un avión! ¿Cómo así, mijo? ¿Usted no me le consiguió un avión al niño? Claro, cucho, ahí lo mandé a traer, vea. Pero no, una de verdad, yo quería una de mentiritas. ¡Pablito! A ver, mijo, cuénteme qué es el negocio. Ya, ida para atrás, mijo. ¿A usted qué le pasó en el ojo? Ah, ese es el negocio. Me apliqué la vacuna para el virus, mijo. Fui el primero y el segundo fue desperdicio. ¡Halo, cómo es que debe yo! ¡Virgen, santo! ¿Sabes qué, patrón? Yo le tengo un negocio mejor que ese curso. Ah, que sí, mijo, cuénteme. ¿Quiere ser tu propio jefe? ¿Usted no ve que yo soy mi propio jefe? Oye, yo le estoy viendo como bonito, mijo. No, amor, deja de ser así. Uy, yo creo que es el efecto de la vacuna. A ver, Pablo. ¿Cómo que usted nos va a dañar el negocio que le está dando de comer al niño? Nada de eso, nada de eso, patico. Nosotros somos personas de negocios. Nosotros en este momento estamos pensando en cambiar la ideología de un país, del mundo. Ay, papi, amor, yo quiero una muñeca para mí. Pablo, sí, vio. Cómprale la muñeca al niño. No, 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 pero acuérdate para eso, patico. Ah, coño. Vaya, consíguela las muñecas que a mí me gustan. Patro, cucho, ya llegó la muñeca. Hola, mi amor. ¿No quiere jugar un ratico conmigo? Ay, no, pero usted nunca me entiende. Yo quería una juguete. Ay, Pablo, ya yo le he dicho que a mí no me gustan esos regalos para... ¡Oiga, suéltale ahí! Quieto ahí, policía nacional, están rodeados. ¡Refuerzo, refuerzo, refuerzo! Listo, coronamos. Aquí los llevo. Poneme unas cosas de oro muy buenas que tengo allí. Si yo le pasto no hubiéramos sido de OnlyFans. Oiga, tóker, papi, yo te dije... ¿Y ahora cómo me van a hacer la pucheca? ¿Cómo voy a hacer para comprar mi cosa? ¿Y ahora quién me va a pagar? Comandante, cuéntanos cómo fue el procedimiento de la captura. Sí, gracias a Dios y a la Policía Nacional logramos capturar a su... ¡Ay, ay, pero se le están escapando! ¡Ay, cómo así es! ¡Córalo, venga! ¡Venga, matá! Bueno, y nos mantendremos informados de todo lo que va a estar sucediendo. Corta, corta, corta.